Los famosos tamales tienen su origen en la época prehispánica. Se dice que era un platillo muy especial para grandes celebraciones. Sus ingredientes principales eran las verduras como calabaza, chile y el maíz. Después de la conquista se han ido transformando para convertirse en un delicioso platillo que hoy disfrutamos. El de hoja de maíz viene envuelto en lo que normalmente en algunos lados le conocen como este totomostle, que es la hoja de maíz. Y elaboramos el de rajas con queso, el de guajillo, salsa verde con carne de puerco o salsa verde con pollo. El oaxaqueño pues es nuestro preferido porque la clientela más que nada, ahora lo prefiero un poquito más. Alrededor de toda la República Mexicana encontramos distintos tipos de tamales. Este alimento que se ha vuelto muy común para el desayuno que por supuesto lo encontramos desde tempranito. Pues nosotros comenzamos a elaborar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¡Mmm! Todos son deliciosos. Pero te has preguntado, ¿cuál es el favorito para los clientes? El de salsa verde con pollo. Para acompañar nuestros tamales es muy común disfrutar de un delicioso atole. El atole champurrado normalmente su elaboración es de chocolate y lo espesamos con masa, que es el tradicional. Muchos lo hacen con maicena, pero ese ya es por hacerlo un poquito más rápido. Pero su fabricación es con masa, con masa natural. Para este próximo 2 de febrero, te invitamos a celebrar con este delicioso platillo mexicano. En este lugar pueden encontrar desde las 7 de la mañana hasta las 11. Y para este 2 de febrero, que es un día pues bastante fuerte para nosotros, pues que si necesitan algún pedido que lo hagan con anticipación para no fallarles. ¡Gracias! ¡Gracias!